Buen día chicos, el día de hoy vamos a aprender los días de la semana en francés. Jours de la semaine. Lundi, Marti, Mercredi, Jodi, Benjedi, Samedi, Dimanche. Lunes se dice Lundi. 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 Marte se dice Mardí, Mardí, Mardí. Miércoles se dice Mercredi, Mercredi, Mercredi. Jueves se dice Yehudí, Yehudí, Yehudí. Viernes se dice Vendredi, Vendredi, Vendredi. Sábado se dice Samedi, Samedi, Samedi. Domingo se dice Dimanche, Dimanche, Dimanche. Lundi, Mardí, Mercredi, Yehudí, Vendredi, Samedi, Dimanche. Ahora, después de ver el video, lo que vamos a hacer, esta vez no vamos a copiar en nuestro cuaderno, vamos a irnos a este link que está aquí y se los mandé también en el plan estratégico. Entonces, nos vamos a ir a este link y cuando nos abra nos va a aparecer esta. Esta es la WordChick que está asignada para el día de hoy y es lo que me deben de enviar solamente. Entonces, aquí vamos a poner el nombre. Yo voy a poner mi nombre, se les pone en el suite. Entonces, Nilser, vamos. La fecha, yo voy a poner la fecha de hoy, pero ustedes ponen la fecha en la que están haciendo la WordChick. Y yo voy a hacerla mal, porque tampoco quiero enseñarles cómo está buena, pero ustedes lo que van a hacer es seleccionar y arrastrar, seleccionar y arrastrar, seleccionar y arrastrar. En este caso, está mal ubicado, ¿verdad? Ustedes tienen coordenado de lunes a domingo. Y en este caso, ustedes ven que terminó con el lunes, entonces no está buena, pero lo que vamos a hacer es eso. Entonces, le damos terminado. Darle terminado, le sale comprobar respuestas. Si ustedes quieren verificar las respuestas y volverlo a hacer, lo pueden hacer perfectamente. Pero sepan que cuando le dan clic aquí, se borra lo que hicieron y tienen que volverlo a hacer nuevamente. Le dan la calificación que recibieron, pero lo tienen que volver a hacer. Si están todas buenas, le dan obviamente el 10 de 10 y si no, ahí le va diciendo cuánto. Y si usted está seguro de que están muy buenas y no quiere revisar, entonces da enviar mis respuestas a mi profesora. Le damos aquí, introducimos nuestro nombre, el nombre de Nilcer Ramos, el grado en el que estoy, digamos que soy en primer grado. La asignatura, vamos a poner francés. Y introducen el correo electrónico. Mi correo es nilcer2696.gmail.com Ese sí tiene que ser este correo el que ustedes tienen que poner. En este caso, yo se los mandé también en el plan estratégico mi correo y algunos de ustedes ya lo tienen para que puedan enviármelo ahí. Entonces, al poner esto, ustedes le dan a enviar. Y ya, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y no me tienen que mandar nada al correo. O sea, esto que ustedes ya mandaron su trabajo. Y si se fijan aquí, yo tengo uno de 10. Todas las demás están malas porque solo tengo una buena. Entonces, eso sería todo. Espero les haya servido también la explicación. Y lo aprendan.